Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Beed y vamos a continuar con Judo Guardia Después de ver el chano, vamos a ese tirazo con ese dragonzote Vamos a ver a donde nos lleva la historia, ya mejoramos un poquito las armas Como pueden ver, el hacha ya se ve más bonita, más ornamentada Igual que el arco de... de nuestro hijo No hace mucho estábamos cazando ciervos Ahora peleamos contra el foso oscuros, troles, ogros y un dragón Siento que ya podemos vencer lo que sea Ganamos por ser resueltos, disciplinados, no por sentirnos superiores Claro, lo sé, es solo que se siente bien ser fuerte, en serio Sí, lo sé No se va a sentir fuerte pues Ok Estúpida cochinada No, se van a complicar más las cosas No, mentira que no A lo mejor hay que dispararle más Tchín, tchín Tchín, tchín Tchín, 26 El cristal se renueva Es útil Con suelto atendido Cuidado Cuidado atrás Necesito más tiempo Ay, no te escuché nada Parece que los acabamos No dejes eso ahí Que no me sirvo ahorita Joder, aquí estás No te ves muy bien Cuidado a la derecha Cuidado Cuidado Estupido idiota Ay, no, era de los que cambiaban Había aprovechado la experiencia Ay, no, era de los que trabajan Cuidado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que apuesta a poner un bonito lugar muérete sí, 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 lee esto por favor otro más aquí este se llama Ymir madre trató de decírmelo pero creo que era muy mío ¿le están saliendo gigantes de las axilas? creo que el que lo está apuñalando es Odín muy interesante no, parece que no ahora se atoró del otro lado nunca me cansaré de destrozar cosas con esto no te acostumbras mucho broma, ya casi estoy listo broma cuidado padre, estás casi muerto broma ¿todo bien, Bruce? cochinada casi me revientan niño, por aquí sí, señor espera, hace más frío debemos estar cerca de la cima no, no, no muy cabrón muy cabrón muy cabrón pedazo de loco así me cago del susto ¿todo bien? no, no no Máxima vida Más vida para papá Vámonos Ni aquí, ¿por qué está tan oscuro? Ah, ya Eh, voy a dejar la vida, no me sirve usarlo ahorita Y después el dragón que sirve, zona de cubierta, la cima El árbol de Brasil La correa se rompió cuando enfrentamos al dragón No pasa nada, puedo sostenerla Basta Rodin, Thor o alguna pendejada va a salir ahorita Una aljaba rota te ralentizará Soportamos el dolor Pero no armas defectuosas Servirá por ahora Bien Bien Vamos El pelún sape Calma niño, cuidado con el punto de apoyo Aquí vamos Lo derribaré Lo derribaré Bruma Bruma Gato, listo Listo, padre Vaya que si es larga la caída Basta uno Basta uno Avansemos No te vayas Claro Está cubierta por esas chucherías Copas encontradas Debe haber una forma Debe haber una forma de subir Ay niño Pero tenemos que encontrarla ¿Qué necesitamos aquí? ¿Qué necesitamos aquí? También oye También oyes las voces ¿También oyes las voces, verdad? Sí Silencio Suena el mismo hombre que estuvo en nuestra casa Dijiste que lo mataste Veo que esta vez traes compañía Si los hijos de Thor Se dignan a honrarme con su presencia Debe ser importante ¿Y siguen haciendo lo que sea para impresionar a papi? El hombre tatuado Por las huellas pude ver que viaja con un niño ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Por qué habría de saberlo? Eres el hombre más sabio entre los vivos, ¿no? Y entre los muertos también Si me ayudas, te ayudo Dime dónde están Y hablaré con Odín Tu padre no me dejará en paz, Valdur Y no dejará que me mates No tienes nada que ofrecerme Así que lárgate Y llévate tus preguntas Tus amenazas Y a este par de idiotas ¡Lejos de aquí! Cuando menos lo esperes Vendremos por tu otro ojo No olvides que Estamos en todas partes Y es en serio, ¿verdad? ¡Cállete, idiota! No sé quién sea el arbolito Pero Ahí está Y vamos precisamente hacia donde está él Ah, qué buen tema de conversación Un hombre tatuado Viajando con un niño Vigila el camino Y comprueba que estamos solos Pero acabo de verlos irse Haz lo que digo No sabe lo que eres Y espero que siga así ¿Quién eres? Yo Soy el mayor embajador de los dioses De los gigantes Y de todas las criaturas De los nueve reinos Conozco todos y cada uno De los rincones de estas tierras Los idiomas Las guerras Los acuerdos Me llaman Mimir El hombre más listo que existe Tengo la respuesta A todas tus preguntas No lo creo ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Bien, quizá haya en mi conocimiento Pero Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos Soy inteligente Lo averiguaré Lo prometo Dame tiempo No hay nadie ahí Como yo decía La madre del niño murió Ella quiso Quería que esparciéramos sus cenizas En la cumbre más alta De todos los reinos Ah, están en el lugar equivocado Hermanito La cumbre más alta De todos los reinos No está en Midgard Sino en Jotunheim El reino de los gigantes ¡No! No pudo referirse a ese Observen Este es el último puente conocido Hacia Jotunheim En todos los reinos ¿Ves esa montaña? La que parece un dedo arañando el cielo Ese es el pico más alto en todos los reinos No está aquí ¿Por qué no tomamos ese puente? Tenemos un Bifrost Cuando los gigantes destruyeron los demás puentes Hacia su reino Bloquearon este con una runa secreta Si aún existe Solo otro gigante puede activarla Y todos se fueron de Midgard Hace mucho tiempo Cierto Pero hoy los vientos del destino Han creado un extraño vórtice de coincidencia De hecho Solo hay una persona viva Que puede llevarlos a donde tienen que ir Y por suerte para ustedes Mi agenda está vacía Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Es su mejor y única opción Tácticamente hablando Solo ahí no nos puede seguir El que no se puede matar ¿Qué hacemos? ¡Sí! Primero deben cortarme la cabeza ¿Qué dices? Odin se aseguró de que Ninguna arma Ni siquiera el martillo de Thor Pudiera liberarme de esto Por suerte No hace falta mi cuerpo El truco es encontrar a alguien Que pueda reanimar mi cabeza Usando magia antigua Magia antigua Hay una bruja en el bosque Que sabe de eso Y nos ayudaría Valdría la pena intentarlo Pero si fracasan Morirás Él me tortura, ¿sabes? A diario Odin lo hace personalmente Y créeme Su imaginación no conoce límites Lo hace Todos Los días Esto Esto no es vida Bueno, así son los dioses Desgraciadamente Yo no puedo ver eso Hermano Por si no resucito Debo decirte algo El chico Si tardas más en contarle Sobre su naturaleza Será peor Lo lastimarás Y quizá lo pierdas Para siempre Hay mucho sobre mí Que no quisiera que supiera Ah Entonces pones tu privacidad Por encima de tu hijo Te voy a cortar la cabeza Ahora Adelante Ok, ahora tenemos una cabeza parlante Jotunheim Iremos a Jotunheim Encontraremos el reino perdido De los gigantes Es Es Inapropiado Sí Eso Era lo que iba a decir Interesante ¿Recuerdas el camino A la casa de la bruja? Sí El bosque de las hojas Color rojo sangre Al sur del lago Sé justo a dónde ir Espero que haya regresado De alfa Y pueda revivir a mí Parecía amable Antes de que le cortaras la cabeza Mira este lugar Debe ser una rama del árbol del mundo Niño Quédate en el camino Sí Sí, lo sé No puedo creer que Valdur estuviera en nuestra casa El dios Eysir Y luchaste contra él Y ganaste Sí Uno de los hijos de Odín Hermano de Thor Y ahora nos persigue con sus sobrinos ¿Por qué? Si revivimos la cabeza Podrás preguntarle Bien ¿Sabes? Es estúpido Pero esperaba encontrar algún gigante en la montaña Supongo que de verdad abandonaron Midgard Excepto la serpiente Quizás el último en su especie ¿También eres el último de tu especie? Por eso es que no te gusta hablar de... Mi especie Me refiero A tu familia Antes de madre y yo ¿Provienes de... Una madre? ¿Un padre? No es momento para eso Sí, señor Saltamos ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Mala idea! Ok ¿Por qué no he saltado? ¿What the fuck? Entonces no entendí ¿Qué pedo con eso? Bueno Da igual Vinimos juntos Directamente ¿Dónde? ¿Brock? ¿Qué? ¿Brock? ¿Qué? Estoy descansando un poco Yo no te grito Cada vez que te pones A jugar Con tu feo cabello Déjalo, niño Maldición Ya profanaron Mi soledad Así que Pueden unírseme No tenemos hambre Bien No les estaba ofreciendo Vimos a tu hermano otra vez Felicidades Y estoy seguro De que dejaste Que contaminara Mi hacha De nuevo Déjame ver El daño No Ese traganabos No sabría Lo que es el balance Y el ajuste de peso Ni teniéndolo Frente a su nariz Se está alimentando bien Eso creo Bien Mucho mejor Nada Nada Sin Sin A veces se concentra Tanto en el trabajo Que ni recuerda comer Ni comer Nada Y si se acuerda A ver quién consigue Hacerlo cocinar Supongo que yo soy El único Al que le entra Hambre en la familia Y el único Con algo en la cesera Lo extrañas ¿Qué? A ese tarado No vengas a inventar Me refiero a que Oye ¿Te importa? Necesito concentrarme Ya descansé El doble De lo que debía Necesito a ese alquimista Para algo Que te estoy preparando Si eres listo Lo entiendo Sí, sí, sí Lo voy a encontrar Pero no ahorita ¿Cuál es el camino De regreso Hasta la bruja? Primero tenemos Que encontrar un bote Ya Por aquí Bien Y ahora ¿Por dónde volvemos Con la bruja? Por ahí Detrás de la gran estatua De Thor Ya había venido Para acá Pero bueno Ya voy a terminar El capítulo Nada más lleguemos A la bruja chicos Porque Me estás dando sueño ¿Y ¿Te sabes alguna buena historia Para pasar el tiempo? ¿Qué tipo de historia? No lo sé Madre siempre contaba historias ¿No te contaron ninguna Cuando eras niño? Había un hombre Que conocía Hacia tiempo Sus historias eran cortas Y significativas Suena Divertido ¿Recuerdas alguna? Había una De una liebre Y una tortuga Deja eso a un lado Tenemos que seguir a pie ¿Podemos terminar luego? Tal vez Ah mira No sabía que había Un portal aquí Perdón Perdón No recuerdo que llegara Hasta ahí Pero bueno Sé que es muy poderosa Pero ¿De verdad Crees que la bruja Puede revivir una cabeza? Parece hábil En lo suyo Y no tenemos Nada que perder Si no puede revivir La cabeza ¿Podemos quedarnosla? No Pero puedes dársela De comer a los peces Muy bien Jejejeje Pinche cara Va por acá Por acá Que rompimos ¿No? Si 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 Esta cosa Que no sabíamos Que cosa era Vale Vamonos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Regresa Eysir Supongo que los dioses No son bienvenidos Hmm Ahí está Espero que no nos haya olvidado Lápidita Lápidita Yo lo quiero Yo lo quiero Llévate la Kratos Niño Por aquí No sé de qué sirva Pero bueno Algo contará ¿Cómo va todo Charlie? ¿Tu amiga bruja está aquí? ¿Qué es ese nombre? Eso me dijo que era O al menos así es como sonó en mi cabeza Charlie ¡Hala! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!